La lucha contra los precios de los productos que lidera el presidente Nicolás Maduro en Venezuela llega ahora en un villancico modificado especialmente para recordar a los comerciantes que deben bajar los precios de sus productos. Así dice la primera frase de este villancico que hoy resuena en los medios públicos de Venezuela. El villancico, una versión de la canción Tuntún del compositor venezolano Vicente Sojo, también reza así. El presidente venezolano inició hace un mes una gran operación nacional cívico-militar contra la especulación y el acaparamiento, pues asegura que los empresarios están saqueando al pueblo con los altos precios de los productos y para que les quede claro, también se los dice al estilo navideño.